Los hechos históricos que más resuenan hasta la actualidad son las guerras mundiales. Y los conflictos que hay actualmente con Rusia y Ucrania no son de menos. Pero hoy no estamos para hablar del conflicto entre Rusia y Ucrania, sino para indagar en las próximas tecnologías que se usarán en la siguiente guerra mundial y que muy probablemente lleguemos a presenciar de la peor manera posible. Ahora, acomódate y prepárate. Porque este es el top 7 de las armas más escalofriantes y aterradoras que se usarán en la próxima guerra mundial. Número 7 Ya con los avances de la inteligencia artificial, estamos siendo testigos de una revolución tecnológica y en la guerra no se queda atrás. Te presento a los robots asesinos o sistemas de armas autónomos letales. Muy similar a los robots de la película Terminator, están diseñados para seleccionar y atacar objetivos sin intervención humana. Esos robots funcionan con inteligencia artificial y aprendizaje automático, lo que les permite adaptarse rápidamente en el campo de batalla y realizar tareas extremadamente complejas. A diferencia de los drones que necesitan a un operador humano, estos robots pueden realizar misiones sin supervisión, lo que les convierte en armas implacables. Pueden identificar y atacar objetivos de movimiento en entornos urbanos o de combate, eliminando amenazas de la forma más precisa posible. Pueden llevar desde ametralladoras hasta misiles, dependiendo de la misión. Estados Unidos, Rusia y China están a la vanguardia en el desarrollo de robots autónomos para fines militares. Estados Unidos tiene el programa Loyal Wingman y varios robots de combate desarrollados por Boston Dynamics y otras empresas. Mientras que Rusia ha probado su robot Uran-9, esto en conflictos recientes. China también está invirtiendo en robots autónomos como parte de su estrategia para modernizar su ejército. Número 6 ¿Alguna vez presenciaste alguna plaga de insectos? ¿No? Quizás viste un enjambre de abejas y como son de numerosas cerca de su panal. Pues ahora imagina algo así. Un enjambre de drones. Los drones enjambre son drones más pequeños y ligeros que los drones convencionales. Al trabajar en conjunto, pueden atacar y desorientar a las defensas enemigas. Un enjambre de drones es casi imposible de detener, ya que operan como una unidad coordinada y pueden flanquear las defensas desde múltiples direcciones. Estos drones se comunican y adaptan su comportamiento dependiendo de la situación en el campo de batalla. Cada drone tiene la capacidad de llevar explosivos, sensores o cámaras de reconocimiento, lo que los hace útiles para las tareas de espionaje o ataques coordinados. Los drones enjambre son rápidos y maniobrables, haciéndolos difíciles de derribar. Si creías que ser perseguido por abejas sería algo terrible, ja. Estados Unidos ha hecho grandes avances con su programa Perdix, mientras que China ha realizado pruebas con enjambres de drones controlados por IA. Turquía, en cambio, ha desarrollado drones de ataque de enjambres y los ha desplegado en zonas de conflicto en el Medio Oriente. Número 5 La comunicación juega un papel crucial en la sociedad, y si la interrumpes, puede sacar una gran ventaja sobre tus enemigos. Aparte, imagínate inutilizar aparatos electrónicos, especialmente como los robots o los enjambres de drones. Sin más, las armas de pulso electromagnético. Estas pueden desactivar redes eléctricas y sistemas electrónicos. Una explosión de EMP de esta clase puede afectar dispositivos electrónicos en un área de varios kilómetros, sumiendo a ciudades enteras en la oscuridad y colapsando las infraestructuras. La explosión genera una descarga de energía electromagnética que sobrecarga y quema circuitos electrónicos, dejando inoperables a computadoras, vehículos y otros dispositivos. Un solo pulso puede afectar una ciudad entera o un área mayor, dependiendo de la potencia. Y actualmente, no existen métodos efectivos para protegerse de un ataque EMP de gran escala. Ah, y casi me olvido decir algo. El ataque de pulso electromagnético de gran altitud o ataque EMP o bomba de arcoiris es un tipo de ataque de pulso electromagnético masivo, ejecutado mediante la detonación de un arma nuclear a gran altitud. Estados Unidos y Rusia han trabajado en armas EMP para el campo de batalla. China también ha desarrollado esta tecnología, y ha demostrado su capacidad para emplear armas EMP en aviones y misiles. Número 4 Los misiles en una guerra son un problema enorme. Aparte de que son baratos de producir, es costoso defenderse de ellos. Tal es el caso de Israel con su cúpula de hierro, que protege a la ciudad de los ataques de Palestina. Pero elevemos el nivel de peligro de los misiles. Los misiles hipersónicos. Estos son increíblemente rápidos, capaces de superar 5 veces la velocidad del sonido. Entre paréntesis, Mach 5. Estos proyectiles son extremadamente difíciles de interceptar. Esto debido a su velocidad y capacidad de maniobra en vuelo, lo que los convierte en armas altamente destructivas. Pueden viajar de velocidades de Mach 5 a Mach 20, lo que dificulta la detección y la interceptación. Pueden dirigirse a objetivos específicos, llevando explosivos convencionales o nucleares. Son capaces de cambiar de dirección en pleno vuelo, dificultando que los sistemas de defensa aérea los intercepten. Rusia ha desarrollado misiles hipersónicos como el Avangard y el Kinshaw, mientras que China ha avanzado con el DFZF. Estados Unidos sigue desarrollando su propio arsenal hipersónico, aunque va un poco por detrás de sus competidores. Número 3 La nanotecnología es una tecnología que manipula la materia a escala casi atómica. Esto para crear nuevos materiales, estructuras y aparatos. Se aplica mucho en los sectores como la medicina, la energía, la electrónica y el medio ambiente. Pero aquí te presentaré la nanotecnología militar. Esta puede ser usada para construir armas a escala nanométrica. Estas pequeñas máquinas podrían usarse para infiltrarse en sistemas biológicos y tecnológicos, destruyendo objetivos sin ser detectados. Los nanosistemas son extremadamente difíciles de detectar. Pueden insertarse en dispositivos electrónicos causando daños a sistemas de comunicación y defensa. Los nanoagentes pueden ser diseñados para liberar toxinas dentro del cuerpo humano o incluso manipular el ADN y matarlo en el proceso. Imagínate seguir con tu día a día sin saber que tú y tus amigos y familiares tienen un dispositivo tan pequeño que está acabando de manera controlada con sus vidas. Pues Estados Unidos está a la cabeza en la nanotecnología militar, especialmente a través de DARPA, la agencia de investigación avanzada del departamento de defensa. Sin embargo, China y Rusia también están realizando avances en esta área. Número 2 Posiblemente esto hubiera sido el arma favorita de cierto pintor austriaco de bigote gracioso. Las armas biológicas de diseño se crean utilizando ingeniería genética para seleccionar objetivos específicos. A diferencia de las armas biológicas tradicionales, estas pueden ser programadas para atacar solo a ciertos grupos étnicos o poblaciones, lo que las hace extremadamente precisas. Pueden liberar enfermedades mortales en cuestión de días, causando pandemias de rápida propagación. Una vez liberadas, estas armas pueden mutar o adaptarse, haciendo que la contención sea casi imposible. Aunque el desarrollo de armas biológicas está prohibido por convenciones internacionales, algunas naciones poseen capacidades para diseñar patógenos letales. Estados Unidos y Rusia tienen laboratorios avanzados para la investigación biológica. China también ha hecho progresos significativos en genética. Número 1 ¿Qué sería lo peor que podría encontrarse en la cima de este top? Así es, el pináculo del terror en una guerra, las bombas atómicas. Son el epítome del terror bélico. Utilizadas por primera vez en Hiroshima y Nagasaki durante la Segunda Guerra Mundial, su devastador poder de destrucción continúa siendo una de las mayores amenazas para la humanidad. Una bomba atómica puede destruir una ciudad entera en segundos, aniquilando a cientos de miles de personas en un solo ataque. Además de la explosión inicial, la radiación resultante causa enfermedades graves, mutaciones y daños irreversibles en el medio ambiente durante décadas. Imagina el hecho de estar en guerra contra un país que es potencia nuclear. Seguir con tu día a día hasta que escuchas este silbido. Y ves ese destello de luz que ya marcó tu destino, sentenciando tu vida y la vida de todos tus amigos y conocidos en ese lugar. Si el video te gustó, te invito a que por favor le des like al video y te suscribas a mi canal. Así hacemos crecer esta comunidad y continúa haciendo contenido de este tipo. Deja tu comentario sobre qué tema te gustaría que abren los próximos videos, que con mucho gusto lo leeré. Un saludo y muy buenas noches.